Bienvenida, porque la danza nos sigue convocando. Toda la vez que entro te doy un beso. Yo no tengo ningún problema. El público se renueva. No quiero tener inconveniente después. El público se renueva y se va acercando la gente. Y yo tengo que presentar a los próximos... ¿Tenemos ballet? Aretistas, tenemos ballet. Muy bien, señora. Todo suyo le escenario. Muchas gracias. ¿Cómo le va, señorita? ¿Todo bien? Un fuerte aplauso para las chicas que nos están acompañando todas las noches aquí con el lenguaje de señas. Y entonces, el turno de la Sociedad Sirio-Libanesa de Córdoba, entidad madre de la colectividad árabe de nuestra ciudad, fundada el 22 de septiembre de 1907, es, orgullosamente, la institución árabe más antigua del país con ejercicio ininterrumpido. Ya próxima a cumplir 113 años de existencia y tal como fue el deseo de sus fundadores, su misión sigue siendo mantener y difundir la milenaria cultura de Siria y Líbano, legado heredado de sus mayores, aquellos hombres y mujeres que llegaron a esta bendita tierra argentina. Representando a la Sociedad Sirio-Libanesa de Córdoba, la casa grande, el ballet folclórico IKRAM, agrupación estable de dicha institución... ¡Uy! Se vienen con todo, ya están a los gritos. ¿Cómo se llama ese grito? Ya nos van a contar. Escuchame una cosa. El ballet folclórico IKRAM, ¡ahí va! Agrupación estable de dicha institución nos acompaña nuevamente en este emblemático escenario del Encuentro Anual de Colectividades de Altagracia. Los invitamos a sumergirse en una fiesta tal como se vive en Siria y Líbano, sentir el Raksa y el Dabke desde sus expresiones más tradicionales a las más modernas y hoy más que nunca unidos pidiendo por la paz en Medio Oriente y en el mundo. ¡Fuerte ese aplauso para recibir el ballet folclórico IKRAM! ¡Gracias!